Hola amigos de Rumba TV, bienvenidos a nuestro programa Vis a Vi, un programa hecho música para todos ustedes. Hoy en nuestro programa tenemos a Mauricio Rivera, un gran artista de pop, así que no se pierdan esta entrevista, vengan conmigo. Bueno y hoy nos encontramos con Mauricio Rivera, es un cantante de música pop, bienvenido a nuestro programa Mauricio. Muchas gracias, muchas gracias de verdad. Bueno Mauricio, cuéntanos, ¿hace cuánto empezaste tu carrera musical? Hace un tiempito, ya llevo 12 años de carrera artística, comencé realmente en el 2002, cuando traté de materializar lo que fue mi primer trabajo geográfico, era un álbum bastante experimental, nacía de ese pop acústico, pop más de banda, era un concepto mucho más teenager, pues tenía 17 años. Y bueno, pues ya han pasado varios años y bastante agua sobre el puente, así que yo creo que ya hoy en día lo que soy, lo que ha pasado en mi vida es un resultado de muchos años de aprendizaje, de muchos años de muchas canciones, de muchos lanzamientos y de giras también. Bueno, detrás de cámara nos estabas contando una experiencia que tuviste, algo particular, cuéntanos cómo fue esa experiencia, las primeras que tuviste que estar en una tarima y con tanta gente. Sí, bueno, era de las primeras veces que vimos una ficha de los prisioneros, en el 2005 fue uno de los últimos tours que ellos hicieron y yo fui el clonero oficial de esa gira y fue increíble porque fue una cosa que no se me borra de la mente nunca. Tuve la oportunidad de abrir con ellos los dos conciertos que tuvieron en Colombia y en Bogotá, fue en el Campín y eso era llenísimo. Entonces yo creo que la experiencia fue única y nada, como que hice un flashback, me devolví una cantidad en el tiempo y dije, oh por Dios, no sabía lo que... No, me van a linchar, ¿qué estoy? No sabía lo que me enfrentaba, pero bueno, ya han pasado hoy en día ya, ya que muchas cosas. Estoy en pleno proceso de lanzamiento de mi cuarto álbum, un álbum que se llama Cuatro, Electro Latino. Viene siendo como un coctel de sonidos, yo lo defino así porque tienen todas las canciones que intentamos que tuvieran algo de pop, algo de electrónica, algo de latino y algo de urbano y que estuviera muy presente en la corriente musical de lo que está pasando hoy en día a nivel radial. Hemos venido trabajando en países como Chile, Argentina, México, Perú, Ecuador y España y Venezuela y bueno, pues en muchos mercados me va muy bien, gracias a Dios, este pop lo consumen de una manera increíble, es algo discotequero, que funciona muy bien en radio y es 100% comercial. Bueno, venías promocionando solo por ti, tienes la oportunidad de compartir con Buxy, ¿qué tal es esa experiencia? Bien, súper, fíjate que Buxy se volvió un amigo mío, esta canción nació en el aeropuerto de Madrid, yo regresaba para Colombia el año pasado de una gira de verano y él iba para Barcelona y en la sala de espera nos encontramos y cuando uno se encuentra con un paisano, uno como que se lanza a abrazarlo, hola Buxy, ¿cómo vas? En ese momento no éramos tan amigos, luego comenzamos a trabajar juntos, ahí mismo en el aeropuerto dijimos, bueno, ¿cuándo hacemos algo? En una servilleta comenzamos a escribir la canción y bueno, pues se volvió uno de los éxitos de mi carrera, es un merengue urbano donde también participa él como invitado y hoy en día es la canción que suena muy fuerte en España, entonces es una canción que me ha abierto muchas puertas y que siguen pasando cosas impresionantes, el video lo rodamos en Santa Marta, tuvimos la participación de la Crespa Martínez y bueno, pues yo creo que es una de esas canciones memorables que en mis conciertos la gente canta, hace parte también de ese nuevo álbum e incluso canciones que, bueno, este álbum se terminó siendo un álbum de featureings porque también tenemos un beso que es la canción que hago junto a Zion. Y solo por ti, ¿en qué te inspiraste para escribir esta canción? Yo quería hacer una letra que fueras 100% honesta y hablando de ese amor verdadero y el poder cambiante que tiene el amor, el poder de transformación único y potencial que tiene el sentimiento más fuerte del planeta que es el amor y yo creo que todos somos capaces de cambiar por amor, de comprometernos, hacer las cosas bien y actuar por buen camino. O sea que tú crees en el amor real que dura para siempre hasta cuando uno queda viejito. Mira, mira, sí creo. Está casado, así que fans ya saben, este hombre está comprometido. Sí creo, sí creo. Yo creo que por eso quería hacer una canción así y resultó ser muy bonita, la letra es bastante diciente. A mí me dicen, tuve la semana pasada un concierto en Neiva y como cinco personas se me acercaron a decirme, me han dedicado a tu canción. Y yo, ay, qué bonito, qué chévere. Esas cosas como que uno lo llevan de ilusión para seguir haciendo ese tipo de letras dedicables, ¿no? ¿Qué tal si nos cantás un pedacito? Quiero regalarte un amor que no se cansa, un amor más lindo del que tú te imaginabas, darte mi futuro, nena, darte un mañana, un amor para la historia que viene del alma. Bueno, yo me enamoro. Bueno, y a mí me han pedido muchos besos, pero bueno, yo soy un más difícil. Ahora viene Mauricio con un beso. Tengo la oportunidad de compartir con Zion que tal esta experiencia, el video. Bueno, es una canción increíble que nace de esa forma de pedirle un beso a una mujer de una forma muy decente, pero trae incluida su amenaza que dice, o me lo das o te lo robo yo. Entonces yo tenía como ese dilema de no sé si qué son mejores, los besos robados o los besos dados, no sé. Entonces yo creo que... Besos robados, pero cuando hay química entre los dos, ¿no? Es un desastre. Pero a veces hay besos robados interesantes y chéveres, entonces yo creo que queríamos hacer una canción a eso. El coautor y productor de la canción se llama Denny Way. Y bueno, pues tenemos a Zion de invitado, el vocalista de Zion y Lennox, que es un gran artista, es muy virtuoso y un gran cantante. La canción prácticamente era un danza, era con más ritmos del Caribe, era un calypso. Terminó siendo mucho más urbana debido al invitado, que es uno de los grandes precursores del reggaetón a nivel mundial. Y bueno, pues sigue teniendo muchas puertas. Actualmente es la canción número dos en los listados crossover aquí en Colombia. Es también, está sonando también muy fuerte en España, en Argentina, en Chile. Y estoy muy contento con lo que pasa con esta canción. El video ya está también al aire, lo pueden ver en YouTube. ¿Cuánto tiempo llevas promocionando Un Beso? Esta canción se lanzó en abril-mayo, más o menos. O sea, llevamos todo el año de lo que va este año hablando. Y fíjate que hoy en día, gracias a la constancia de lo que va pasando, yo creo que se ha consolidado también como otro de los éxitos de mi carrera. Estoy muy feliz porque, bueno, pues he visitado muchas ciudades a las cuales no iba hace mucho tiempo. Gracias al éxito de esta canción. En el video quisimos también tener un tratamiento visual mucho más pop, mucho más lo que soy esencialmente. Así la canción tenga un sonido más urbano. ¿Dónde rodaron el video? Aquí en Bogotá, lo hizo el director Fandre Felipe Urjuela. Y bueno, queríamos tener a todas mis bailarinas en el set. Se logró, es un video increíble que está disponible para todos en YouTube. Bueno, ¿y qué viene para ti este año? ¿Seguir promocionando, giras? Sí, seguimos con la promoción y el lanzamiento de este álbum. Fue un álbum que me tomó dos años de mi vida producirlo, así que estoy más que orgulloso de presentarlo personalmente. Ahorita en septiembre salgo para España, tengo una serie de conciertos y estaré septiembre y octubre. Regreso a Colombia a seguir visitando y promocionando la canción y visitando lugares donde la canción se ha vuelto un éxito. Así que estoy lleno de trabajo, gracias a Dios. Y seguimos con el lanzamiento y preparación de lo que viene, el siguiente sencillo. Y hablando de cuatro, este álbum que vale la pena escucharlo, descargarlo, está disponible en todas las plataformas digitales. Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, Apple Music, donde quieran, está gratuito el álbum. Bueno, ya saben, fans, todas las que quieran, un beso y hasta más. Pero no este álbum porque está casado. Dicen casado, pero no capado. Ah, sí, eso sí es cierto. Bueno, Mauricio, regálanos las redes sociales para todas tus fans. Claro que sí, un saludo muy especial a todos los televidentes de Vis a Vis. Yo soy Mauricio Rivera, pueden seguirme en Twitter en arrobaRiveramao, en Instagram igual arrobaRiveramao, en Facebook, en YouTube, mi canal oficial y mi página oficial, Mauricio Rivera, así que es facilísimo encontrarme.